Parapapará, parapapará, parará Si digo que te levantes Es porque quiero y siento tu reacción Y es que de fue de ser que no te puede ver nadie Te oyen gritos, confusión Es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Que se sienta, que se escuche Que se sienta, que se sienta, que se sienta Si es que suma y no resta tu instrucción De levantarte para mí, esto que cuenta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Si te digo que te levantes Es porque creo y siento en tu reacción Y es que sentado en ese lugar No te puede ver nadie Se oyen gritos, confusión Es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche ¡Oh! Se hace claro ante mi me libera y alienta Se hace claro ante mi me libera y alienta Se hace claro ante me me libera y alienta Oh sí, oh sí, se hace claro ante mí, me libera y alienta